La segunda etapa de esta vuelta infantil tuvo un recorrido en línea, con un clima bastante diferente, el sol que se hacía presente y los cuatro líderes que estaban dispuestos a salir a defender sus diferentes camisetas, además íbamos a tener lo que iba a ser ya las metas volantes. Todas las categorías llegarían a la policía de Ticabán, donde poco a poco fueron saliendo las categorías, la primera de ellas fue la infantil masculina con un total de 28 kilómetros, donde José Sancho, el pedalista peseteño tenía que emplearse a fondo y pese a que lo atacaron en múltiples ocasiones, al final todo se iba definido al sprint, donde su compañero de equipo Brandon Fallas fue el más rápido y logró ganar la etapa y también ganar las volantes. Y ser líder de este apartado. Por su parte, José Sancho ingresaba en la segunda casilla y con esto ratificaba lo que iba a ser su liderato general a falta solamente de una etapa. La infantil femenina iba a tener un total de 24 kilómetros saliendo de la plaza de la Colonia y terminando en la policía de Ticabán, donde Isabel García tuvo que recuperarse de una caída que sufrió y poco a poco, pese a que el ritmo no fue tan alto, también cuidarse para lo que iba a ser el embalaje. El embalaje que la pedalista Carla Bustos de Liberia iba a lograr ganar, sin embargo, la pedalista Isabel García ingresaba en este mismo lote y seguía en lo más alto del podio de esta categoría. Por su parte, lo que iba a ser la categoría preinfantil masculina, el tilararense Daniel Murillo solamente se tuvo que cuidar e ingresar en el grupo principal, donde al final la victoria fue para la lajuelense Caleb Bolaños de Avícola Pan de Azúcar Codea. Por último, la categoría preinfantil femenino, que hizo alrededor de 8 kilómetros, tuvo a la corredora Jimena Alvarado nuevamente como la más sobresaliente, la que logró montar un paso más astuto que las demás y al final se llevaba su segunda victoria y se ponía, además de ser líder general, como líder de las metas volantes a falta solamente de la etapa del día domingo. Estuvo difícil, la verdad es que estuvo muy difícil, terminé chaleña, pero todo salió bien, gracias a Dios. Primeramente agradecer a mis entrenadores Douglas Acosta y Joana Ibrenes, a la Cámara de Comercio, a mi hermana Tiffany Alvarado por siempre ser un ejemplo de seguir, y a mis papás por siempre apoyarme y con ese ciclismo, y estuvo bastante difícil, la verdad es que me intentaron encerrar y votar, pero todo salió bien y aquí estamos guardando el liderato. Muy bien, salimos con todo, desde un principio ahí, yendo a rueda, dándole duro, y después ya al final le dio un toque más duro porque ahí los demás empezaron a nos confiar, entonces... Bueno, primero darle gracias a Dios y al Comité de Deportes de Tilarán y a mi entrenador, y sí, hoy fue una carrera muy dura, y todos mis contrincantes eran bien buenos, hubieron varios ataques e intentos de fugas, y fueron controlados por el pelotón, y ya ahí, se dieron las cosas en el sprint final, ahí todos los contrincantes ganaron el de la escuela, y que he dicho que todos hubiéramos llegado bien. La verdad, la estrategia era cuidarse, porque ahora subimos de categoría y todo iba a ser diferente, y la carrera empezó un poco mal, las chicas iban como desordenadas, pero al final gracias a Dios pudimos lograrlo. La verdad, de principio salí de primera, y ahí logré mantenerme por cualquier ataque y eso, y ahí pude sostenerme. Al principio, con la caída, yo creo que le benefició mucho la posición, ¿verdad?, que iba adelante. Exacto, gracias a la salida que logré estar de primera, y ahí me mantuve, y la caída no me afectó. La verdad, darle muchas gracias a mis padres, al ciclo todo bici, y al profesor Mayno Chinchilla, que nos ha entrenado, y sí, fue una etapa muy difícil, desde el kilómetro hubieron muchas caídas, la verdad es que muchas veces pensé que habíamos perdido al líder, pero gracias a Dios no, todos llegamos juntos, y ganamos la camiseta de etapa y la camiseta de los volantes. Agradecer a mi entrenador, a mi equipo, y al de arriba que nos permitió hacer esta victoria, y mantener este liderato. Hablamos un poco de cómo fue la carrera, cómo la manejaron, porque hubo muchos intentos de fuga, caídas, había que estar muy atento en el grupo. Sí, había que estar muy atento, perdón, estaba muy atento, había mucha gente tratando de hacer fugas, tratar de sacar el tiempo, pero gracias a Dios mantenemos el liderato. Gracias.